A continuación, Quito TV Clasificación A. Apto para todo público Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad. Como ya lo hicimos la semana anterior en compañía del doctor Simón Espinosa, quien es parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, de este comité también de reconstitucionalización, creo que se llama, del país, de refundación, y también es parte de la Real Academia de la Lengua. Y el día de hoy hemos invitado al ingeniero Juan Neira, quien tiene una dilatada trayectoria dentro del campo público y privado, y dentro del privado, con una buena semblanza, sobre todo en el Ministerio de Obras Públicas, en época del doctor Rodrigo Borja, en la presidencia del doctor Rodrigo Borja, en Agua de Quito, se llama ahora lo que antes era la EMAP, se llama Agua de Quito, así le conocen. Y ahí estuvo del 2000 al 2009, de lo que recuerdo. Y en esta, la segunda década de este milenio, ha sido también parte de EMACEO, en la última etapa de la administración del doctor Rodas, y también manejando las empresas municipales en Cuenca, en el año 2015 y 2016, creo que es lo que tengo entendido. 2017. 2017, ¿no? Sí. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, David. Estoy bien y contento de tenerle a Juan Neira, de una ilustre familia cuencana, no solo por la sangre, sino por la honradez y el honor. Y para mí es un deber moral entrevistar a Juan Neira y disipar las calumnias que hay. Bienvenido, doctor Ingeniero Neira. Ingeniero, sí. Juan te voy a decir, ¿no? Indudable, claro. Juan, quisiera que brevemente digas al público quién eres, qué has hecho por el país, si has hecho algo. Muchísimas gracias, Simón, y por supuesto, un honor para mí estar aquí. Y naturalmente, comenzaré diciendo que me gradué de bachillero en el Colegio Benigno Malo de Cuenca, la escuela lo hice en los institutos lazayano de Cuenca, los hermanos cristianos, en la universidad, en la universidad de Cuenca me recibí como ingeniero civil, un 18 de agosto de 1968. Inmediatamente de graduado con mi familia salimos a Loja, a trabajar en el Consejo Provincial de Loja, como ingeniero ayudante de la dirección provincial de allá. Y de ahí pasé a Cañar, al municipio de Cañar, para hacer la planificación de algunas obras y especialmente la fiscalización de los trabajos de alcantarillado de todo Cañar, que como sabemos es un suelo extremadamente deleznable, geológicamente hablando, inestable. Y ahí estuve unos nueve meses hasta que vine a radicarme en Quito y a trabajar en el Consejo Provincial de Pichincha, como superintendente de la zona noroccidental, cuando el doctor Manuel Córdoba Galarza ejercía la prefectura, que de paso, digo, fue el primer prefecto de Pichincha, Manuel Córdoba, y tuvo la bondad de permitirme colaborar con él. Y luego después seguí con el doctor Álvaro Pérez. Trabajando en el Consejo Provincial, bajo, no diré mi dirección completa, pero sí íntimamente ligado a la parte técnica, se construyeron las mal llamadas, digo, porque no tienen las características de autopista, tanto a la mitad del mundo como y especialmente al Valle de los Chillos. Y naturalmente una participación muy activa en los estudios de construcción y mantenimiento de la carretera, los bancos, la independencia y Calacalí, los bancos. Y la suerte y Dios me dio la oportunidad de que cuando ejercí el Ministerio de Obras Públicas, firmé el contrato para la pavimentación asfáltica de esta última, de la vía desde Calacalí hasta los bancos y de ahí a la independencia. De tal manera que esas obras importantísimas para Quito Pichincha y para el país he tenido el honor y la satisfacción de participar al principio aprendiendo muchísimo. Después poco a poco ese muchísimo se convirtió en una norma de vida. Cada día tengo que aprender y buscar y preguntar a quienes saben más o tienen más experiencia, mejor trayectoria, con el objeto de conducir profesionalmente, humanamente y como ciudadano. Luego después salí del Consejo Provincial y pasé al Ministerio de Obras Públicas en tiempo de cuando fue presidente el general Rodríguez Lara y ministro Rafael, el general Rafael Rodríguez Palacio. El ingeniero Jorge Lana Silva se desempeñaba como director general y fue él quien por primera vez me ofrecieron un cargo, es decir, me propusieron. Anteriormente me las buscaba yo. Y naturalmente... Naturalmente, claro. Bueno, yo estaba en mis inicios, pero algo reconocieron de mí y me pidieron que pase como jefe de caminos vecinales al Ministerio de Obras Públicas. Ahí me desempeñé durante dos años hasta que salí a trabajar particularmente. Al principio fue sumamente duro abrir mi oficina profesional aquí en Quito. De más está decir que profesionalmente, hablando como ingeniero civil, me he formado en Quito. Porque acá vine en noviembre de 1969, es decir, al año y un poco más de haberme graduado de ingeniero. ¿Para ser 50 años de eso? Naturalmente, sí. El año pasado el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichinche, entre otros colegas, me galardonó también a mí por precisamente los 50 años de profesión. Y decía, al principio fue muy duro, sumamente duro venir, es decir, abrirme paso en la profesión, particularmente. Pero con ahínco, con fervor, con el gran apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, y la aceptación de la ciudadanía, porque Quito a nosotros nos ha tratado muy bien. Y digo muy bien, porque nosotros también no hemos dado qué decir. Y por el contrario, hemos contribuido en debida forma al desempeño de las funciones encargadas. Y luego después, en el año 2000, cuando el general Moncayo, elegido ya alcalde de Quito, tuvo la bondadosa propuesta hacia mí, y el honor, por supuesto, de que pase a administrar la empresa de agua potable, que en ese entonces se llamaba EMAAP, es decir, la empresa metropolitana de alcantarillado y agua potable. Donde estuve durante nueve años con logros muy, pero muy significativos en lo que tiene que ver con la cobertura del servicio de agua potable. Eso quisiera que detalles un poco cómo encontraste esto, qué clamor había sobre el agua de Quito y qué hiciste tú por la ciudad, por favor. Año 2000, ¿qué pasaba con el agua en Quito? Bueno, debo decirles que en ese tiempo la cobertura del servicio cubría, aunque es redunde, en el 72%. ¿7 de cada 10 quiteños tenían agua? ¿3 de cada 10 no tenían agua? En total, eran 850, 870 mil habitantes que recibían agua. A los nueve años dejamos nosotros con una cobertura aquí en la ciudad del 98% sirviendo a 2 millones 170 mil habitantes. De tal manera que fueron logros muy significativos, reconocidos internacionalmente, no solamente por organizaciones que tengan que ver con el agua potable, sino por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, además que nos apoyaron en forma efectiva con el financiamiento para construir este nuevo sistema de agua potable. y luego después del nuevo alcantarillado en el Centro Histórico que permitió la construcción del metro sin que pase absolutamente nada. Alcantarillado que está a profundidades de 20, 22, 28 y en algunas partes un poco más metros de profundidad. Y naturalmente que tengo el gratísimo honor, la sana sin soberbia, el orgullo de haber sido parte en mi vida profesional de las obras más importantes que en Quito y en Pichincha se han realizado obras de infraestructura, tanto en lo vial cuanto en lo sanitario con agua potable y alcantarillado. Y luego después pasé a salir de Lemab y recibí una gentil invitación del alcalde de Cuenca Marcelo Cabrera que había ganado las elecciones me parece que en febrero del 2014 y tuvo la bondad de llamarme para que sea parte del equipo de colaboradores de él. Y así lo hicimos con mi esposa y yo. Todos los hijos casados de mis hijos dos, la primera Juana Cecilia Neira que es muy conocida y Priscila viven acá en Quito Priscila además es quiteña y entonces decía pues con mi esposa nos trasladamos a Cuenca y me desempeñé como coordinador de las empresas municipales ocho empresas en Cuenca y luego después como director ejecutivo de la unidad de pavimentación que se nutre con fondos de la CAP estuve en el primer cargo un año y medio y un año como director de la unidad ejecutora de pavimentación y luego después desde enero del 2018 como gerente general de la empresa pública metropolitana de aseo de Quito gracias a una gentil invitación del alcalde de ese entonces el doctor Mauricio Rodas que me pidió que me sube también a trabajar la ciudad se ahogaba en basura en esa época totalmente un momento de crisis y yo digo varios amigos entre ellos Simón alguna vez que conversamos me decía pero cómo te has cargo de ese cadáver cómo en dónde está tu cabeza muchos amigos me cuestionaban la decisión había basura adentro de Maceo también yo diría en sentido figurado sí efectivamente y ese ha sido y es una lacra tremenda para que se pueda cambiar el modelo de gestión que es lo que nosotros iniciamos ya con la adquisición de los 40 nuevos recolectores que están sirviendo a Quito y que naturalmente vino a solucionar el problema gravísimo porque cuando yo llegué o llegamos porque llegamos con un equipo de gente convencido en en la necesidad de dar nuestro aporte en bien de Quito en bien de la salud ambiental de la ciudad y de sus habitantes y convencidos de que con voluntad con entusiasmo y por qué no decir con alegría si podíamos salir adelante frente a un reto que de por sí era no solamente difícil sino extremadamente peligroso digo peligroso en el sentido de que un fracaso de eso nos hubiera aniquilado desde el punto de vista ciudadano y profesional claro luego de una trayectoria dilatada de prestigio como usted ha comentado incluso en agua de Quito la empresa metropolitana de agua potable y alcantarillado siendo la empresa más eficiente de latinoamérica porque así fue reconocida durante varios años seguidos llegar a esta lacra como usted lo dijo que es el tema de Maceo y ha dejado encaminando el tema hacia una solución ya no hay basura en la calle pero indudablemente hay cosas que quedaron alrededor y que creo que es importante aclararlas nunca hubo una información veraz lo que salió en emisiones de prensa es que se contrataba por aproximadamente 60 65 millones de dólares creo 73 no 73 perdón una flota de recolectores de basura tanto de carga lateral como de carga posterior que era prácticamente 74 millones de dólares como 10 o 12 para la flota y el resto era para mantenimiento de 5 años es así porque lo que se dice uno es preferible voy comprando una flota cada año que tener ese valor de mantenimiento aclaremos un poco los términos del contrato porque la gente tiene que conocer de qué manera se dio no extraordinaria la pregunta que me da la oportunidad para repetir lo que he dicho está en mi informe de gestión he puesto en consideración del consejo desde el mes del 16 de febrero cuando hice mi primera presentación al consejo municipal en el directorio en los medios de comunicación en diferentes foros aquí gremiales en fin lo importante es hacer un poquito de historia si me permite nosotros llegamos cuando Quito se ahogaba efectivamente como dijo usted en basura y no es alarmar ahora pero en este mismo sed en este mismo sed allá por el mes de marzo del 2018 yo afirmé que peligraba la salud ambiental de Quito lo que había sido ya conocido por la Organización Mundial de la Salud así era así es el problema de recolección de basura de disposición de los recursos de los desechos sólidos y que naturalmente eso hubiera privado a Quito de seguir expandiendo su área o su industria de turismo lo que hubiera limitado la realización de diferentes eventos en el campo cultural en el campo deportivo en el campo social económico etcétera si la gente declarado si eso hubiera ocurrido una declaración de emergencia sanitaria en Quito hubiera sido catastrófico la capital de los ecuatorianos en emergencia sanadora eso hubiera sido y felizmente felizmente yo pongo siempre y menciono digo con la venia de Dios que permitió nos iluminó buscamos entre todo el equipo porque no era solamente Juan Neira el equipo que entró conmigo las soluciones para contrarrestar esa inminente inminente situación de de causa en la que se vivía y naturalmente cuando llegamos nosotros aparte de la flota exigua de Emaseo se habían contratado una cosa de 50 70 volquetas que para la recolección de de basura y 650 trabajadores ocasionales para que puedan levantar las fundas de basura a las volquetas procedimiento que está reñido con las prácticas sanitarias pero no quedaba otra cosa y nosotros llegamos impulsamos eso introdujimos algunos cambios en el programa de la contingencia declarada en diciembre del 2017 y naturalmente contratamos también plataformas montacargas y vehículos que nos permitan levantar los contenedores para retirar de los sitios donde estaban abarrotados llevarlos a Zambis a hacer un proceso de lavado y nuevamente llevarles a los sitios donde habían sido retirados con una deficiencia total con una existencia exigua de la flota de recolectores entonces concebimos la idea de convocar a un concurso no un concurso una invitación que hicimos abierta declaramos primero en emergencia a la empresa en tres rubros no a la ciudad a la empresa para cumplir tres rubros que era la repotenciación la reposición de la con una nueva flota y repuestos de tal manera que emprendimos en eso y en el primer llamado que hicimos de invitación a través de la página web decía que declaramos de emergencia el 16 de febrero de 2018 y en ese primer llamado se presentaron nueve interesados y naturalmente con los términos de referencia que fueron preparados el equipo técnico de Maceo pues recibimos las ofertas para la adquisición de 40 recolectores de carga posterior ¿por qué solo carga posterior? porque eso es lo que encontramos en Maceo que tenía adelantados los estudios y la preparación de los términos de referencia no había de carga lateral entonces hicimos para lo que estaba ya preparado nosotros lo que mejoramos los términos de referencia y naturalmente dentro de esas nueve ofertas hubo una para arrendamiento de los vehículos y claro en el proceso de selección se produjeron algunas consultas de parte de los interesados y una de ellas decía aceptarían el arrendamiento y nosotros contestamos que sí pero haciéndole saber a todos los que habían manifestado su interés y de ahí escogimos a la empresa Valoriza de servicios ambientales de España que nos ofrecían los 40 recolectores por 4 años y luego después que esos vehículos conseguimos en la negociación se quedaron de propiedad de Maceo dando mantenimiento adquisición de repuestos lubricantes y Maceo ponía única el concurso de los operadores para esos vehículos cuando estuvo ya al firmarse yo diría unas 72 horas antes de que se firme lastimosamente por acción de algunos señores concejales y del comité de empresa pues que nos retuvieron digo los miembros del comité de empresa la oposición era de algunos señores concejales y del comité de empresa para que arrendemos decían hay que comprar la maquinaria en Maceo no tenía dinero para comprar no es cuestión de irse a una distribuidora de autos y como si fuera perdóneme no digo peyorativamente pero si realmente como si fuera ir a comprar 20 panes inmediatamente pues hacer esa adquisición digo el 10 de julio del 2018 a las 4 de la tarde nos secuestraron prácticamente en los edificios de la empresa y quedamos ahí 25 funcionarios y funcionarias de Maceo desde las 4 de la tarde del 10 de julio hasta la una de la madrugada del 11 de julio ¿secuestrados por quienes? por los miembros del comité de empresa y gente de afuera que se infiltraba ahí y naturalmente dieron ahí en esa noche estuvieron aquí tres altos funcionarios de Valoriza con quienes íbamos a concretar ya la firma del del acuerdo porque nos entregaban inmediatamente los carros con una serie de condiciones ventajosas para la ciudad como ya digo ellos corrían a cargo de todo y naturalmente pues estos señores fueron también presas fueron retenidos ahí y Valoriza a raíz de eso se retiró de la negociación nos puso una carta diciendo que ante la inseguridad no solamente jurídica por lo que podía venirse sino física de sus empleados y funcionarios se retiraba entonces tuvimos que nosotros inmediatamente buscar una solución no nos quedamos cruzados de brazos ni decaímos pero espantoso ¿no? tremendo y dijimos que es lo que tenemos que hacer inmediatamente preparar términos de referencia para una adquisición de los 40 recolectores también incluyendo cuatro recolectores de carga lateral y la repotenciación de 14 adicionales es importante que aclare doctor ingeniero porque hay noticias por ejemplo este tema del secuestro no se lo conocía no salió prácticamente a la luz pública no salió como como una simple nota como un simple pie de página pero indudablemente hay que conocer todo lo que se vivía ahí adentro de Maceo y que esperemos que ya no lo esté viviendo el nuevo director además bueno lo importante es saber que con las decisiones que tomamos entonces iniciamos un proceso para que los interesados nos presenten sus cartas de intención de proveer la nueva maquinaria y dentro de eso llegamos a la conclusión que el que cumplía con todas las exigencias de Maceo y las expectativas en plazos de entrega contando en firme en firme con una carta de crédito aprobada por el Banco de Guayaquil era el consorcio Recovac con quien negociamos los otros interesados que en total fueron seis más Recovac siete pues decían hemos de buscar el financiamiento y otros exigían que prendemos la maquinaria es decir que pongamos como prende industrial lo que está prohibido por ley los bienes públicos no pueden prenderse y naturalmente no había el financiamiento porque ni Maceo tenía los 13 millones para comprar inmediatamente además teníamos que ponernos en una cola a nivel mundial entonces hicimos ese estudio de mercado y naturalmente determinamos que la mejor propuesta era la que presentaba este consorcio en formación que después se constituyó legalmente Recovac entre dos empresas guayaquileñas pero ecuatorianas y que naturalmente nos ofcían las mejores condiciones para entrega indudablemente que cumplieron parcialmente el tiempo de entrega pero totalmente completaron la entrega de los 40 vehículos 36 de carga posterior y cuarto de carga lateral con el debido mantenimiento y el respaldo técnico no solamente el mantenimiento es la gestión de operación ellos corren a cargo de todo lo que es el mantenimiento adquisición de repuestos este lubricantes la empresa da solamente combustibles llantas ponen ellos y emaceo pone el concurso de sus operadores que mediante cursos de capacitación porque sus carros son de última data tecnológicamente hablando todos son automáticos todos los mandos y todo la capacidad de carga y eso ha permitido que quito como bien decía usted ya no tenga la basura si hay puntos críticos a lo que iba es que nosotros llegamos a controlar no a superar todavía falta y queda por hay algunos puntos críticos y naturalmente lo más significativo de la negociación esto es para cinco años tienen que hacer un mantenimiento exhaustivo operativo preventivo durante los cinco años de tal manera y los carros son de emaceo quedan en emaceo no es que después se chatarrizan como pasó con los vehículos adquiridos en el 2015 y 2016 que la Contraloría determinó que fueron desguasados y una cantidad ingente de dinero de los quiteños de los que vivimos aquí se esfumó porque se perdieron piezas motores cajas de cambio es decir se aniquilaron estos carros y eso fue descubierto por la Contraloría y hoy está en investigación en la Fiscalía General del Estado para encontrar responsables doctor ingeniero me hacen la seña de corte nos está quedando el programa muy corto para tratar estos temas podríamos tener otra encantado la vida otra entrevista podemos tener otra le van a matar en la casa doctor si podemos tener otra no comprenderán comprenderán claro con gusto incluso vamos a ver si estos programas porque el anterior también nos quedamos un poco corto los aumentamos a una hora que sería lo ideal de todas formas con todo gusto un dato importantísimo el costo por levantar una tonelada de basura con la maquinaria de Maceo más las volquetas esas cosas borrea los 96 dólares por tonelada por tonelada con recobaga eso baja a 43 45 dólares solo eso justifica plenamente plenamente la negociación hecha ok muchas gracias doctor muchas gracias ingeniero algo que tengan que acotar al final simplemente agradecerle Juan y y concertar para una ocasión próxima el la aclaratoria al público de que ha dicho la contraloría sobre tu gestión para parar los rumores infames de tanta gente que no tiene ni siquiera la educación de agradecer pero si tiene el apetito de morder y de calumniar bueno la contraloría se produjo un informe que se le dio el 6 de junio donde advierte que todo ha sido legalmente desarrollado y que no tengo ninguna responsabilidad hay algunas observaciones en el orden técnico que han contestado ya los técnicos pero en materia gerencial administración y legal de la adquisición de los vehículos todo oleado y santificado seguiremos conversando ingeniero Juan Neira muchas gracias por haber estado aquí muchas gracias un gusto siempre amigos este ha sido Quito TV con el doctor Simón Espinosa invitado el día de hoy el ingeniero Juan Neira quien ha respondido aparte de su nos ha dado a conocer parte de su vida administrativa de su vida de gestión dentro del ámbito público y privado y además nos ha contado esta última etapa dentro de Maceo cosas que quedan pendientes por tratarlas y será invitado en una próxima ocasión amigos que pasen bien felicidades Un tiempo con las noticias desde la capital Un tiempo con las noticias de la capital Quito TV Un tiempo de noticias en Telesucesos Canal 29 ¡Hey baby!